Siempre sostuvimos que había otra manera de construir el futuro. Cien años atrás, en Villacrespo se creaba la primera caja mercantil cooperativa. Hoy, parte de nuestro banco. Desde ese día, siempre creímos en el cooperativismo y en la solidaridad. Tuvimos momentos difíciles, incomprensiones y adversidades. Pero entre todos, las superamos. Así nació Banco Credit Cop. Siempre evolucionamos, generamos caminos alternativos y siempre lo hicimos sin perder nuestros valores. Somos eso, lo que hicimos durante un siglo. Y vamos a seguir siempre así, fieles a nuestros principios. Banco Credit Cop Cooperativo. Tenemos historia. Tenemos futuro.